Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Compra Sui Generis. El día de hoy les comparto estas bellezas de blusas en talla grande. Para esa damita que le encanta vestir, lucir una hermosa blusa, bueno, pues échale una miradita a todos estos modelitos porque a alguno le puede, pues, gustar, ¿verdad? Son hermosos diseños, bonitas, preciosas y la verdad es que, pues, una damita siempre, siempre usamos blusas. Todos los días usamos blusas. Son muy bonitas, coquetonas, frescas y casuales. Así que, ¡anímenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos esta blusa en color negro de encaje. Vean qué bonito el encaje en la parte de arriba. Me encanta este tipo de blusa, la verdad me gustó mucho. Aquí tenemos este top ribete en abanico. Muy bonito, por cierto, el encaje que tiene. Muy, muy bonito. Lo he visto, la verdad lo he visto y está súper bien. Por $189, súper ganga de esta blusita. Vean qué bonita. Me encanta. Por $185, esta camiseta de encaje también. Preciosísima. Muy, muy bien. Baratísima, por cierto. Miren esto. ¿En serio? ¿131? ¡Wow! Oiga, está súper barata, ¿eh? $288. Camiseta con encaje igual. Preciosísima. Vean el encajito que tiene. No, 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 no. Esta me súper encantó. Oiga, sí, lo voy a apartar. Apartaba. Jeje. $199 pesitos, casi $200. Bueno, pónganle $200 pesitos. Muy, muy bonito. El estampado en las mangas, súper, súper bien. Por $256 pesitos tenemos esta igual. Una camiseta con encaje. Oiga, el cuello está muy bonito también en B. Precioso. $299, no, $290 pesitos. Súper, súper económica. Me encanta. $167 pesitos. Súper, ¡Wow! Preciosísimo. Me encanta. $183 pesitos. Igual de encaje. Muy, muy bien. Diseños muy bonitos. $315 pesitos. Me gusta la blusa. Se ve muy casualona. Muy bien. Vean qué bonita. Color como rojo vino. Un uvita. Vean, esta de vuelta es súper económica. $192 pesitos. Todas las pueden encontrar en talla grande. Y hay unas que son en talla súper X. O sea, extra grande. Vamos a leer. Una de vuelta. disponible en talla grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, bien casolona. Y tenemos esta por 224 pesitos. Me encanta como se mira la tela. Se mira que es súper fresca. Me gusta. Vean esta. Con mallas, una camiseta, una blusa muy bonita. Con esas mallitas en la parte de arriba. Preciosísima y coquetona. Vean, necesita 167. Oye, está muy barata. Wow, súper casual también. La tela es como delgadita, muy fresca. Una camiseta con encaje. Vean, súper coquetona. Vean. Enseñando pechonalidad. Esta también por 327 pesitos. Está un poquito más cara, pero se mira bien. Camiseta de malla. Muy bonita. Bien descubierto en la parte de atrás. Uh, uh, uh. 216 pesitos. Está en color. Como fuchsia. Moradita. Lila. Oigan, miren esta. Oye, está baratísima esta. Vean. Wow, esta blusa está súper súper bien y muy económica. Esta también me gusta. Su color. Como rojo vino, está súper bien. Pues bueno, mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir, muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga. Y nos estaremos escuchando en un próximo video. En el primer comentario estaré dejando de donde yo las tomé. Donde ustedes la pueden pasar a ver. Por supuesto. Adiós.